Ana Rosa Quintana, presentadora de su propio programa en Telecinco, se ha enfrentado a una de sus tertulianas en pleno debate sobre la manifestación que tuvo lugar este domingo en la Plaza de Colón. Verónica Fumanal, colaboradora en el programa de Ana Rosa, defendió a Pedro Sánchez después de que en el 2014, el actual presidente del gobierno dijera que estaba en contra de los indultos. Pedro Sánchez sabía que si decía lo de los indultos en la campaña electoral le iba a hacer daño y ahora estamos en una situación. Este argumento de Fumanal provocó la indignación de Ana Rosa, que aunque trató de matizar que no hablaba exclusivamente de Pedro Sánchez, acabó preguntando, ¿nos parece bien que muchos políticos engañen en campaña electoral porque están diciendo una cosa y pensando en otra? ¿Nos parece bien que muchos políticos mientan? Pedro Sánchez no estaba a favor de los indultos. Por lo que sea ha cambiado de opinión. Pero algún día tiene que explicar por qué ha cambiado de opinión, dice la presentadora, que defiende que la gente tiene el derecho a cambiar de opinión.